El 17 de enero pasado, el defensor de los derechos humanos, Vidal Cabrera Tuch, fue acribiado en Guatemala por dos hombres enmascarados que fingían realizar un robo a los pasajeros del minibus en que se transportaba. Vidal fue ejecutado ante la mirada horrorizada de sus acompañantes en el transporte público. Nadie sufrió robo alguno. Solo un mes antes, el joven de tan solo 22 años informó que comenzó a recibir sostenibles amenazas de muerte. El inicio de este nuevo año ha supuesto un peligroso giro en la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos en América Latina. Solo en las últimas dos semanas, Frontline Defenders ha documentado varios casos de asesinatos, tentativa de homicidio, ataques y amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos en toda la región. El pasado 23 de enero, el defensor de los derechos humanos venezolano, Víctor Martínez, sobrevivió a un intento de asesinato en su propia casa cuando asaltantes armados los apuntaron a él y a su hija. Tan solo dos años atrás, un hijo de Víctor fue asesinado a Kieros en su hogar mientras trabajaba en un documental sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por agentes de la policía. Víctor ha aparecido regularmente en programas de radio y televisión, denunciando a la policía y militares por su participación en violaciones a los derechos humanos. Abelardo Sánchez en Colombia y Gilda Carolina Silvestrucci en Honduras recibieron amenazas de muerte las dos últimas semanas, intimidaciones que se producen en el contexto de un continuo hostigamiento y acoso en contra de ellos y otros defensores de los derechos humanos en Colombia y Honduras. Mientras, en otros lugares de Honduras, los defensores de los derechos humanos, Gonzalo Cruz y el padre Marco Aurelio Lorenzo fueran atacados por agentes de la policía en incidentes separados. Frontline Defenders está fuertemente preocupada por el evidente y sostenido aumento de los actos de violencia e intimidación contra defensores de derechos humanos en América Latina. La región continúa lidiando con el legado de un complejo pasado reciente de masivas violaciones a los derechos humanos y hace progresos hacia la justicia y la rendición de cuentas con este pasado oscuro. Es más importante que nunca garantizar la seguridad y la protección de los defensores de derechos humanos en la región para que continúen el significativo trabajo que realizan en la protección y promoción de los derechos sociales, políticos y económicos en sus propias comunidades. Tú puedes leer más sobre estos casos en América Latina en la página web de FrontlineDefenders.org y puedes mantenerte informado sobre la realidad de los defensores de derechos humanos alrededor del mundo inscribiéndote a la red de acciones urgentes en nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.